LARGAMOS Es Nochebuena y acá estoy yo, Mark, con mi amigo Roger. Vivimos en un loft industrial, en la zona este de Manhattan, en lo que alguna vez fue una editora de música. De las paredes cuelgan viejos afiches de rock y en algunos está la foto de Roger publicitando sus conciertos. Tenemos una chimenea ilegal, con un caño de ventilación que trepa hasta salir por la claraboya. Y todos nuestros artefactos eléctricos están enchufados a un grueso cable que serpentea hasta salir por la ventana. Afuera, en el terreno baldío de al lado, se formó un pequeño campamento de indigentes. Y adentro nos congelamos porque no hay calefacción. Sonreí. Diciembre en Nueva York, Navidad, hora de filmar, a ver qué sale sin usar guión. En la mierda habitual, oh por fin, un poco de arte, ¿no? Foco a Roger, intentando afinar su viola una vez más. Se nota. Hace poco volvió de rehabilitación. No, señor. Preparado. El plano está encuadrado. Roger va a contar lo que está haciendo. Escribe una canción. ¿Teléfono? A ver, primer plano al contestador. Sí. ¡Ajá! ¡Ay, casi no aturdes de VIP! Ni siquiera sé si no funciona. Mar, Mar, ¿me escuchás? Atendida, soy tu mamá. Queremos decirte que te amamos y también te extrañamos. Toda la familia está hoy acá. ¡Ay, si gustó la tostadora! ¡Apágala siempre antes de salir o mar! Así que Marie te dejó plantado. ¿Qué se le va a hacer si hoy Nesiana quiere ser? ¡Ay, mis mire! ¡Hay muchos peces en el mar! ¡Túmámele! Roger va a contar qué mierda está haciendo. Escribe una canción. ¡Teléfono! ¿Qué se hace otra vez? ¿Quién es? ¡Felices fiestas! ¡Polins! ¡Ya estoy acá! ¡Hola! ¡Hola! ¿Roger fue quien atendió? ¡No fui yo! ¡Bueno, dale, estírame la llave! Se acerca una noche de acción. Puede ser que tarde igual, ¿eh? ¿Qué quiso decir? ¿Qué quisiste decir? ¡Ho, ho, ho! ¡Mierda, Jenny! Ya voy para allá. ¿Eh? Para cobrar. ¿Eh? El acler que me debés. ¿Qué debés? Si nos invitaste. ¿Te acordás? Cuando el edificio... Eso. Vos te compraste... Vivías acá. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo bien. Vos, yo, Collins y Maureen. ¿Cómo está la gran actriz? Hoy estrena su show. Seguí siendo su productor. Hace dos días me echó. Y el romance es bien. Hace un mes me abandoné. Por otro amor. ¿Y cómo se llama el tipo? No, no es... Joan. El alquiler se venció. O pagan o se van. En un rato voy. Ven y pará. Escuchame, ¿podemos? Luz. 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 ¿Cómo filmar la realidad? Cuando la realidad parece ficción. Mi cabeza no da más y para colmo nos quieren cobrar. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¿Cómo hago una canción cuando la pasión que me inspiraba se perdió? ¡Feliz Navidad! ¡Qué puta ciudad! Todo se vuelve gris. Parece que es un clima. No morimos de frío. ¡Qué vida elegimos! ¿Cómo pagaremos? ¿Cómo pagaremos? ¿Cómo pagaremos? El alquiler... ¿Cómo prender un juego si no hay que quemar? Y la estufa una vez más se rompió. ¿Qué? ¿Cómo avivar el calor si no siento los pies? Y no sé si está Quememos mojones De afichos ¿Cómo pagaremos? ¿Cómo pagaremos? ¿Cómo pagaremos? El alquiler Morino y me soy Joan Tu nueva superproductora Suena bien Que no quisiste comer Mi amor Llevas un día sin comer No vas a vomitar, no vas a vomitar El sancar digital no es que explote realmente Si pude andar apenas lo enchufe No llames a mar ¿Cómo me pongo de pies Y cada rincón del corazón Late con temor? ¡Feliz Navidad! ¡Qué puta ciudad! Todo se vuelve gris Me siento mal No lo veo Me mareo ¿Cómo pagaremos? ¿Cómo pagaremos? ¿Cómo pagaremos? El alquiler ¡Para! Alizón, nena ¿Por qué llora? ¡Qué bronca que estos dos no nos pueden ayudar! Desde nuestra boda nos odian Yo sé que a la larga vendrán por mi ayuda A ver La música da calor con fuego y pasión Maureen no entiendo de teatro La narración causa fricción con ingenio y colusión ¡Ay, con mi amor! ¡No, no! Me enfoco al pasado por colapsar ¡Para! ¡Para! ¡Para el calor! ¡Para el calor! ¡Para el calor! ¡Para el calor! ¿Quién es? ¿Maurine? ¿No funciona el delay? ¡Ya sé! ¡Ok! ¡Ya voy! Como el ayer abandonar Si de cualquier manera vuelve a atacar Te agarra por sorpresa Y sin tener piedad Te va a destrozar ¿Quién te puede confiar sin dudar? Si hasta tu propia sangre te traiciona al final ¿Qué nos mantiene unidos Si los vientos del destino sobran hoy sin parar? Defende tu postura y tu convicción ¡Pone tu cámara actual! ¡Tu viola toca! Y si te atacan, ¡contesta! Que no pagaremos Nunca pagaremos Nunca pagaremos El alquiler Miel de hoy Miel de ayer Nunca pagaremos Es un alquiler No todo es alquiler Navidad se acerca Navidad se acerca Navidad se acerca Se acercó Se fue Te lastimaron Creo que sí ¿Y qué? Te robaron Nada Nada de valor Solo mi gaulán Les faltó una manga Feliz Navidad Feliz Navidad Soy Angel Angel Se ve Un ángel de primer nivel Soy Collins Tom Collins Y estoy bien Una curita en esa herida Ya Después voy a mi grupo De ayuda Es que mi cuerpo Le da un cálido hogar Al síndrome de inmunodeficiencia Adquirido El mío también Guau Está todo bien Te voy a cuidar A cenar Después se verá No puedo Me esperan mis amigos Y ya voy Qué tímido estás A ver Déjame ser mamá Noel Y no acepto uno Vamos Bueno ¿A dónde vas? Morir me necesitan Muchachos ¿Sos un boludo? Supongo que no te interesa Graber su show O ir a cenar después Hacés zoom Sobre mi billetera vacía Plano a Roger Su novia Ana se mató Cuando se enteró Que los dos tenían sida ¿Oíste? No te lo olvides Escribo una canción Antes de Por la gloria Busco una canción Gloria Antes de mi final Un tema Solo un compás Gloria Que redima este alma Que su oportunidad Perdió Gloria Él tuvo el mundo A sus pies Vida En los ojos Que amaba Que amaba Ay, gloria Debajo de un reflector Canción Que ya se apaga Gloria Otra vida Otra vida Que se va Se va Se va A mí Voy Gloria Canción Canción De gloria Eterna Gloria 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 En la cruel realidad Una llama ardiente En la eternidad Un tema De amor y virtud Gloria Gloria Para un alma cansada Mi alma Hoy Y antes Que el virus Tome el control Gloria En esta noche Canción De mi vida Llenará Llenará El tiempo Se va Y hay que Aceptar Que se acerca El final El tiempo Se va ¿Qué querés ahora, Mark? Acá otra vez No tengo luz Vos sos la de ¿Por qué temblás? Cortaron mi calefacción Tengo frío y me bajo la presión No prendes mi vela ¿Qué pasa? ¿Qué mirás? Nada La luna en tu pelo Yo te conozco Es solo hambre Nada más En cuanto coma Todo va a pasar ¿Qué? Nada A alguien me haces acordar ¿A quién te hago acordar? ¿A quién? Murió Su nombre era Ana Se me apagó Qué mal que se murió No prendes mi vela Sí Ay Ay Se derritió La cera Me gusta sobre mis dedos Yo creo Qué bien Adiós Se apagó otra vez No Es que algo se me cayó Yo te conozco de algún lugar No me puedo acordar Se te apagó Y qué bronca yo la tenía cuando llegué Era de la buena Al piso no cayó Al piso Mi culo es el mejor Que hay en Nueva York ¿Qué opinas? ¿Quién? Me estás mirando Oh no Pero es verdad Que tenés un buen Digo Sos parecida A tu ex novia Cuando te reís Pero en otro lado yo te vi Nunca fuiste al bolichetar Bailo en ese lugar Ayuda a buscar Sí Encadenada al bar Es laburo Es laburo No te reconocí sin las cadenas No prendes mi vela ¿Querés prender mi vela? Cuidado no te zarpes Pareces de dieciséis ¿Qué decís? Diecinueve Cumplí Y nací para bardear No sé bien lo que es bardear Y así solía temblar Es la calefacción te dije Y transpirar Es la presión Ajá también yo me drogaba Después de cuando lo hago Ajá ¿La encontraste? No, no, no No prendes mi vela Porque apagaste mi vela Ya no hay más fuego La luna no está Una luz sensual No es de la luna esa luz Es Spielberg que filma por ahí ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! Manos frías Vos también Grandes Como mi viejo ¿Bailás? Con vos No Con mi viejo Soy Roger Y yo soy Y yo soy Mimi Hola, este es el contestador de Maureen y Joan Dejá tu mensaje y no te olvides de Salto de Fe Mi performance para protestar en contra del desalojo de los indigentes y los artistas del terreno en frente del parque Hoy a la medianoche en ese mismo lugar Después ¡Fiesta en el Live Café! Joan, nos vamos hoy Llame a tu oficina y dijeron que estás de productora o algo Te recuerdo, hija, que las madres solteras de Harlem también necesitan de tu apoyo legal Si querés nuestro itinerario, llama a nuestro buffet O si no a la oficina gubernamental Nos vamos a un spa unos días Somos una urgencia con el senador ¿Las conferencias? Me olvidaba Mami, de unas conferencias el próximo mes Tienes que venir y sola Carol ¿Oíste? Aún falta un mes y ya está nerviosa No, es verdad Te ruego, hija, nada de borseguíes Compro un vestido, te lo pido, no te olvides Y uso ustedes Con ustedes, Tom Collins Genio de las computadoras, maestro, vagabundo y anarquista El mismo que corrió en pelotas por el parteno Buenas, buenas, buenas Compramos cereales, bananas y café Y algunas golosinas para el té Y kerosene Papá Noel llegó Epa, qué ovación Hola Hola, eso, nada más Necesitas un trago Noche de paz Robaste en tu trabajo Me echaron por mi teoría De la realidad al día La cual dictaré en la universidad a un par de cabezas vacías ¿Qué pasa? ¿Seguís sin salir de acá? Te estaba esperando a vos para ir a vaciar Bueno, hoy es la ocasión Vamos al like café después del show No tengo plata Caballeros, hay una dama de la caridad Y su talento se compara solo a su bondad Un nuevo miembro de esta comunidad tan avant-garde Angel Duman Shumnar Hoy es por vos, mañana por mí Hoy es por vos, mañana por mí La reina del tambor Tanta guita por tocar Iba por la avenida B y la suerte encontré Una dama en una limusín Me crucé Dijo Nena, piedad Me tenés que ayudar La perra del vecino ladra todo el día sin parar A esta perrita evita Hace callar Yo confío en que vos Vas a lograr Que hoy la perra No ladre más Si haces eso por mí Podré por fin dormir Hoy es por vos Mañana por mí Hoy es por vos Mañana por mí Efectivo, pedí Y muchos verdes me garantizo Más un bonus Por el gran favor Quién iba a pensar Que iba a funcionar Les puedo asegurar La perra está en el más allá Después de un rato Evita Con gran glamour Desde Superclaus En el piso 22 Sintiendo su momento Como Superman Voló por la ventana Hacia Central Park Hoy es por vos Mañana por mí Hoy es por vos Y mañana por mí A ver... Manito Ahí vamos A la calle otra vez Ahí lo encontré Se retorcía y gemía en un callejón Mamá lo ayudó Y sus heridas Puro pude ponerlo de pie Y acá me ven junto a él ¡Canten! Hoy es por vos Mañana por mí Hoy es por vos Mañana por mí ¡Les digo! Hoy es por vos Mañana por mí Hoy es por vos Mañana ¡Por mí! Paz y amistad Ey vos Sí vos Óime bien Saca el culo de mi onda Es por esa actitud de hacia los desamparados Que Morina hace hoy su protesta Primer plano Benjamin Coffin III Nuestro ex compañero Que se casó con Alison Gray De los Gray de Dallas Y junto a su suegro Compró nuestro edificio Y el terreno baldío de al lado Para hacer un ciber estudio Morino y protesta Porque pierde su lugar Y no por mi actitud Claro, me había olvidado así Que ha sido de Benny De su corazón Y los sueños Que ayer soñó Como soy el dueño del lugar Yo tengo derecho a hacer Lo que quieras Linda noche buena El alquiler Deja de joder No hay plata Benny ¿Qué es lo que querés? Esto es ridículo Yo propongo un plan para no pagar Yo sabía que era eso Allá en el lote voy a construir Un ciber estudio infernal Nuestros sueños serán Una realidad Esperen Escuchen Un estudio virtual de última generación Digital interactivo No les cobro el alquiler Y les firmo en un papel Que acá se pueden quedar Si es que hacen una cosa más A ver, ¿qué? Convenzan a morir de que cancelen su protesta No entiendo, ¿por qué no conseguís una orden judicial o vos llamás a la cana? Eh, ya lo hice y están a la espera Pero mis socios prefieren que todo esté en calma No podés en calma desalojar todo un campamento y después ir a tu casa a ver un especial de navidad Tienes razón ¿Quieres producir tu arte? Acá podés lograrlo Es nuestro sueño hecho verdad No van a desperdiciarlo Esperen Esperen Y piensen Y piensen Poder Tener tu propio estudio Tener la libertad para crear Y habrá departamentos Como fuente de ingresos Cancelen a morir Y no lo tendrán A elegir Buen pacar Qué bien que le haría un calmante Buen saque O un amante Lo que me recuerda es que en un rato tenemos una reunión Todos los que quieren pueden venir, ¿no? Ay, por la vida Es un grupo allá para gente que lucha por vivir Vamos a hacer un ratito Sí Pero... Te tengo que ayudar a morir ¡Roger! No soy buena compañía, mejor vayan ustedes Cortate bien, eh Déjalo, tienen otras cosas en qué pensar Y nos vemos No nos vemos No nos vemos No nos vemos No lo creo Te veo Solo a mí Te veré Negro abismo allá voy El baldío, en donde se está montando un pequeño escenario. Entrada de audio. Para esto fui a Harvard. Plano americano de Mark. Salida de audio. Saldré con vida de acá. Mark. Hola. Te pedí que no te llamé. Así es, Morín, ¿en qué te puedo ayudar? Ya contraté a un técnico. Genial. Fue un gusto conocerte. Espera. Lleva tres horas de atraso. El sampler funcionó, pero el cable... Tienes solución. Decí algo, cualquier cosa. Uno, dos, tres. ¡Ah, guau! ¡Qué original! Esto es raro. Sí que es raro. Más que raro. Es súper raro. No doy más, tengo frío y mal humor. Entre cables estoy sin hallar solución. Y si algo faltaba, eras tú. No sentís que estás mal y que vas a explotar, o pensás en tragarte un adoquín. Esa no es solución. Es todo una actuación. Se llama el tango morín. El tango morín. Un perverso y oscuro ritual. Que te roba la calma. Nada que ver. Y devora tu alma. No es así conmigo. Y volvés a caer en sus ojos de miel. Que te estruzan y te hacen doler. Entiendo lo que decís. El tango morín. Te pasó que sus labios trunció y te dijo así. Ay, pupi. Nunca. Te pasó que dudaste de un beso o un... Tú me das, chuchi. Te mareas cuando la ves llegar. Cada vez que ya pasa. Contaseo con algún varón. Y algo más. Te siento náuseas. ¿Dónde aprendiste a bailar tango? Aprendí con la hija del embajador de Francia en nuestro dormitorio de la escuela de señoritas Miss Goldstein. ¿Y vos? Con Ruth Koinstein. La hija del rabino de la comunidad judía de Brooklyn. Mira vos. Es difícil hacerlo por atrás. Y con tacos. Y hablar. Te engañaba. Te engañaba. Y te corneaba. Y te corneaba. Yo me rindo derrotada que dé. Aferrate a lo bueno con todo tu ser. No la puedo dejar de creer. Y si tu baile bailas, no hay cómo escapar. Sus garras de amor te hacen mal. Y pensás bien o más de su tango. Y así me mata su tango infernal. El rango móvil. Bailarás con la diva hasta el fin. Fingirás adorarla. ¿Por qué no hay cómo dejarla? Pero el fin llegará. Y te vas a quedar deprimido, agotada y sin más. ¿Por qué la amamos así? Si es tan auscena y tan ruin. Probalmic. Mimmaurín. Listo. Arreglado. Sí. Gracias. Mi amor, estamos acá arreglando el... Puki. Puki. Vos nunca me habías dicho Puki antes. No, nada, nada, deja. Ya está todo arreglado. Chao, Puki. Ah, una última cosita. ¿Sabés qué? Yo me siento muy bien ahora. Y yo me siento como el culo. El tango morir. Gordo. Ali. Pam. Tú. Hola, soy Angel. Tom. Collins. Yo soy Paul. Empecemos. Tan solo vos, tan solo yo. Perdonen, lo siento. ¿Y vos sos? No, yo vine con... No tengo, estoy con... Mark. Soy Mark. Sigan sin mí, no hay problema. Pasa, Mark. Continuemos nuestro lema. Vencé el temor para vivir mejor. Oíme, Paul. Tengo un problema con tu lema. Mi carga subió y eso no está bien, ¿ok? No sé, Gordon, pero como te sentís. ¿A qué nivel? Como te sentís. Muy bien. ¿Nada más? Estoy bastante bien. Porque el temor... Vivo en Nueva York. El miedo es religión. La verdad no me va lo que enseñar. Porque yo siempre confié en lo racional. Aunque hoy trato de aceptar que hay algo más. Según la razón de morir un año atrás. No hay más opción. No hay más opción. No hay más que hoy. No hay más opción. Quiero sentirme una criminal y peleas quiero causar Quiero vestir para matar y andar con cualquiera Quiero vivir siempre así, las velas no son nada para mí Si van a llorar la vida se va, quiero entre llamas bailar No penses en la placa, yo gratis puedo pasar Vos también podés, porque conmigo estás Vamos a algún lugar Quiero vivir a algún lugar Quieres bailar y olvidar y no volver hasta la Navidad Tengo que salir ¡Miau! ¡Ja! ¡Oh! 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 ¡Yeah! ¿A dónde quieres que te lleve? ¿Sabes qué suerte tenés? Hoy vas a estar con la gata de la calle ¡Vamos! Tengo que ir a algún lugar Quiero acción, me asfixia esta jungla de acero y neón No me dejan dormir los recuerdos de mi hogar Busquemos un mar, busquemos un mar Perdidos en la oscuridad Las cicatrices de viejas heridas se van Vamos a ir a algún lugar Yo quiero ir a algún lugar Ven y vamos a gozar como un anodo al suelo se me aullar Llevame a algún lugar ¡Dale, vamos! A algún lugar Pronto corramos A algún lugar Llevame 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 a algún lugar ¿Quién sos? ¿Quién te pensás? Para entrar así ni molestar Mira, nena, no ves la puerta Mejor te vas que acá no hay fuego para prender Ni tu vela Ni tu merca Ni el deseo que me desvela Tu pelo ardiendo en la luna Ándate ya Y no vuelvas más Te diría, te diría, te diría Pero no Será otra vez otro lugar Los cuerpos hablarán Y al fin se abrazarán Habrá un baile sensual Será una diversión Buscar romance Volver nuestra ocasión Será otra vez Puedes Puedes dudar Puedes temer Puedes cambiar Para aprender Que no hay mañana Que no hay mañana Y no hay ayer La vida es solo lo que ves Sos vos Soy yo Soy yo No hay mucho más Vivir con amor No vivas con temor No hay más dolor No hay más opción No hay más No hay más que hoy No hay más que hoy Perdón si me enojé Pero ya que estás Decime ¿Qué? ¿Por qué te drogas? Saca tu aguja Y tu gran lección Y también Esos ojos color marrón Tiempo atrás hubiera sido mejor Pero el fuego hoy No quema en mi corazón Será otra vez otro lugar Los puertos rimarán En otra dimensión Será otra la canción A un ritmo más veloz Pensás que es un error Volver nuestra ocasión Será mejor Sos vos Soy yo No hay mucho más Solo hay un sí Para poder seguir No hay más dolor No hay más opción No hay más que hoy Ya no hay control Tira tus ojos Del porvenir Porque no ves Yo vivo en los Mi única Son Es el que estoy Dejame en paz La vida es hoy Bailada más Para entrar a su No vivas con el humor No hay más que hoy No hay más que hoy No hay más que hoy El fuego ya se apagó No hay más que hoy No hay más que hoy Saca tu vela Saca tus ojos No hay más que hoy Saca tu pelo, tu risa y tu canción No hay más que hoy Otra ocasión, otro lugar será otro día sin dudar No hay más que hoy Será otra vez, ya vas a ver, otra ocasión Será mejor Nada más que hoy Escribo una canción Antes de él Perderé mi divina ¿A quién le importará? Despertaré mañana ¿A quién me amará? ¿A quién le importará? Despertaré mañana ¿A quién le importará? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!